El 21 de septiembre del 2015 se dio inicio a la construcción de las vías de los barrios del sur. Así lo manifiesta el presidente de todos los barrios del sur de la ciudad. Son 10 kilómetros que se van a intervenir, por lo tanto, este trabajo está programado durante un año. Un megaproyecto que nunca se ha realizado en un barrio de la ciudad del Tena. Es un orgullo que ahora le toque a los barrios del sur. Van a asfaltar todas las vías principales, el segundo proyecto viene a las vías secundarias. La pavimentación de las vías urbanas, aceras y bordillos y el soterramiento de cables será alrededor de 7 millones 200 mil dólares la inversión que dará vida a este sector con trabajadores de la localidad. Bueno, básicamente ahorita nos encontramos con 30 personas. En nuestro tope más o menos calculamos que van a existir unas 80, 90 personas trabajando. Por el momento, como pueden ver, está la excavadora, las bolquetas que son locales, la mini cargadora, una gadineta. Posteriormente, este equipo se duplicará. El GAT municipal de Tena aporta en esta obra emblemática, que sin duda alguna será de beneficio para los ciudadanos de este sector, ya que contarán con vías y conexiones eléctricas de calidad. Estoy bien agradecido porque va a ser una obra magnífica, una obra que ya vamos a tener todo lo que es de cableado, como dijo el ingeniero, todo subterráneo. Vamos a tener solo luminarias, ya no va a haber postes, no va a haber interrupciones por el aire. Vamos a tener un asfalto de primera, vamos a tener aceras y bordillos de acolores. Como se merecen las obras y el proyecto de un buen vivir que nos dio el presidente de la república, Rafael Correa, que él nos dijo que eso es la obra y el proyecto de un buen vivir. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.